Argentina, muy buenas noches, un clima de fiesta, impactante para este partido que por la décimo segunda fecha van a jugar aquí en la cancha de Independiente Gimnasia y este Boca que pisa el campo de juego. En Boca Juniors con la vuelta del capitán Fabián Carrizo, reemplazando a Medero que jugó en el último encuentro frente a Central, lesionado no podrá estar Carlos Javier McAllister, por él estará el vasco Arroa Barrena. Señoras y señores, está por aparecer Gimnasia y Esgrima La Plata, la clásica palmada del viejo Grigol y aquí está metiéndose en el campo de juego el Lobo. Dos pasos y Guillermo Barros, que loto, no podrán jugar por haber llegado al límite de cuatro amonestaciones. Pablo Andrés Talarico jugará sobre el lateral izquierdo y Andrés Gugliel, Mimpietro será el acompañante del Caru Charagorio. ¡Impactante recibimiento a Gimnasia y Esgrima La Plata! No metemos en el campo de juego Miguel Fernández y uno que vuelve en el equipo de Silvio Marzolini. Fabián, te extrañaron mucho el domingo. No, no, yo creo que hoy en día, sacando la maradona, no hay jugadores que solo te puedan influir tanto en un partido. Te agradezco el elogio, pero me parece que el otro día nos encontramos contra un equipo que juega bien. Y hoy se van a encontrar con otro equipo que juega muy bien. Sí, que es muy metedor, que es ordenado, que no es casualidad que está en la punta, pero se va a encontrar con un Boca que hoy se juega a la vida, ¿no?, para tratar de estar arriba. Fabi, si no ganan, me parece que le tienen que decir chau al campeonato. Es un partido trascendental, no sé si definitorio, porque todavía falta mucho y tenemos que jugar con San Lorenzo también, San Lorenzo tiene que jugar con Vélez y gimnasia con Vélez, pero es un partido muy trascendente para nosotros. Un buen partido, Carrizo, gracias. Dios quiera, chau. Señoras y señores, Enrique Macaya Márquez, nuestro comentarista para el canal de eventos codificados de torneos y competencias viviendo el fútbol grande de la Argentina. Yo creo que Tití apuntaba y apuntaba bien cuando la referencia estaba vinculada con la victoria o la derrota de Boca Juniors, porque naturalmente ya ganó San Lorenzo y de ganar gimnasia a Boca ya son dos rivales arriba y bastante lejanos para considerar la poca cantidad de puntos que queda por jugarse de aquí a fin de campeonato. Pero bueno, esto es el incentivo que tienen tanto el uno como el otro. Más necesitado Boca, un poco menos necesitado Gimnasia. Pero lo que se garantiza aquí es que ni Gimnasia como local en cancha independiente, ni Boca, van a especular con el resultado, salvo, claro, que el resultado esté ordenando determinado tipo de especulación según las circunstancias y momentos del partido. Está posando Gimnasia y esgrima la plata. El internacional Horacio Elizondo conversando con Ernesto Taibbi, uno de los jueces de línea. Y ya nos metemos otra vez en el campo de juego. Allí está Fernando Passini. Estoy con Andrés Burguelmi Pietro, que hoy va a estar de la partida. ¿Qué te pidió Gribol? Que fue más o menos como lo hizo contra Newell por la izquierda. Y que bueno, que metiera atrás a recuperar pelotas, ¿no? Para ayudar al equipo. ¿Pone nervioso todo este marco, toda esta gente? No, no, no. Estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que tengo mucha ansia de jugar. Gracias, eh. Andrés Burguelmi Pietro, que hoy va a jugar de la partida, que tiene ya tres goles en primera división. Lentamente van buscando ubicación los 22 protagonistas de esta decimosegunda fecha del torneo clausura. Estos son los 11 titulares del equipo que dirige el señor Carlos Timoteo Gribol. El 1, Noce, 2, Morant, 3, Talarico, el 4, Sanguinetti, con el 5, Bianco, 6, Ortiz, 7, Guglielmi Pietro, 8, Alonso, 9, Lagorio, 10, Gustavo Barros Esqueloto, 11, Yagi Fernández, el técnico Carlos Timoteo Gribol. Y estos, los 11 de Silvio Marzolini. Con el 1, Navarro Montoya, 2, Gamboa, 3, Arrua Barrena, 4, Vivas, 5, Carrizo, 6, Fabri, 7, Martínez, 8, Acuña, 9, Chamí, 10, Márcico, 11, La Silva, dirige tácticamente a Boca el señor Silvio Marzolini. En la lucha por el campeonato, San Lorenzo con gol del Pampaviaglio, le ganó al Deportivo Español. Por 1 a 0, y recién finalizó en Rosario. Vélez y Central igualaron 1 a 1. Es espectacular el entusiasmo de la gente de gimnasio. ¿Quiénes colaboran con el señor Elizondo, por favor? Número 1, Ernesto Taíbi, 2, Luis Rosetti. ¿Pasini vas a estar al lado del señor Gribol? Muy cerquita de él. ¿Te dio un beso Marzolini o me pareció? No, 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 me vino a saludar nada más. Bueno, un beso también es una manera de saludar. Está bien, más afectuosa. Señoras y señores, lentamente se están dando las condiciones para que jueguen el Lobo y Boca. El Chau Chavianco esperando para recibir. Ya llegará la orden de Horacio Elizondo. Señoras y señores, allí estaba Bianco. Ya están jugando Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Boca Juniors. Allí intentaba el jugador Fernández. Bianco, otra vez, la pelota que llega a Talarico. Ortiz, el segundo central. Viene presionando a Silva. Llega Xami. Infracción. Tiro libre para Gimnasia. Está abierto, esperándose en Guinetti. Ya la pelota la tiene Pablo Javier Morán. Intentaba Lagorio. Bianco para Lagorio. Se viene Lagorio, Lagorio, Lagorio. Lagorio, señoras y señores. Esto es tiro de esquina. En el arranque del partido desde la derecha. Para Gimnasia y Esgrima La Plata. Ya se viene Pablito Morán. Ya le va a entrar esa pelota. El Meji, Gustavo Barros, que loto. Salvo el Manteca Martínez. Todo Boca está tratando de recuperar la pelota. Bianco cerca del punto del penal. Ya vendrá el derechazo de Gustavo. El despeje fue de Xavi. Va a insistir. Gimnasia y Esgrima La Plata. Aquí está el topo, Sanguinetti. Xavi. Arrua Barrena. Da Silva. Sanguinetti presiona. El que gana es Da Silva. Aquí está Xavi. Lo viene acompañando el Manteca Martínez. Este es Xavi que sigue. Alonso se desespera. El Manteca está habilitadísimo. Manteca. Salva. Ganose. Insiste Boca con el Manteca lleno al Beto Márcico. Sanguinetti que cierra. Señoras y señores. Se salvó el Lobo. La pelota ya la tiene el Carucha Lagorio. Venía Arrua Barrena. El árbitro dice que no hubo infracción. Boca sigue teniendo la pelota. Y salió el primer ataque de Boca Juniors. Que más bien es un contraataque. Vean las casacas blancas que hay. Cinco, cuatro, contra dos. Sale el arquero, que es el quinto. Que en estos momentos bloquea una situación clarísima de gol para Boca. Sorprendido. Gimnasia. Muy mal parado atrás. Cuatro hombres. Hay lateral en la mitad de la cancha que favorece. A Boca Juniors. En el ingreso el Vasco Arrua Barrena. Márcico le dice. Esperá, esperá. Calmate. Bianco totalmente adelantado. Casi detrás de la espalda de Caruso. Lo bajaron a Coña. ¿Qué quiere sorprender con el veto Márcico? Tiene que haber indicación. Señalización del árbitro para ejecutar el tiro libre. A la derecha de Bianco se ubica el número 10. Barros Esqueloto. Fernández se ubica sobre la izquierda. Ortiz lo está tomando a Yami. Se viene por atrás Vivas. También está Fabri. Talarico se queda con Fabri. Solito Vivas. Allí le hicieron la indicación. A Guglielmín Pietro para que lo tome. Allí ahora cambiaron las marcas. El veto Márcico hablando con Arrua Barrena. El veto se va. Arrua Barrena y Da Silva para ejecutar. Cuatro en la barrera. Los once de gimnasia están defendiendo. Márcico solo. Samy cerca del punto del penal a su derecha. Está el Manteca Martínez. La jugada con Da Silva. Gamboa. Saque desde el arco. A la gimnasia. Navarro Montoya en la mitad de la cancha le dice que no se vengan más atrás. Este es el toque para Gamboa. Márcico estaba en ese lugar. Se lo dejó a Gamboa. Se llevó a una marca. Y le dejó la posibilidad del remate para el primer zaguero central de Boca. Que juega como es habitual. Sale un poco Fabri detrás de Arrua Barrena. Este va a encimarlo a Barros Esqueloto. Allí Dacil va a le poner la pelota al Manteca Martínez. Que le está ganando a Sanguinetti. Este es el Manteca Martínez. Dacil va a Chami. Vienen acompañando. No sé. Enzo se queda con esa pelota. Está más de los Boca en el ataque. Que gimnasia. Fortaleciéndose o intentando fortalecerse en defensa. Fabri sale a tomarlo a la gloria. Allí estaba. Precisamente anticipando Fabri. Este es el Beto Márcico. Lo quiere buscar a Xavi. Talarico que cierra. El indio Ortiz. Viene tapando a Da Silva. Se acerca a Carrizo. Señoras y señores. Acuña que le pone la pelota a Da Silva. Da Silva. Viene Carrizo. Hubo plancha ahí querido. Sí, sí, sí. Corrió para el físico. Al adversario. Elizondo que estaba de espalda. No vio eso. Fabri. Con él están luchando Lagorio. Lagorio y Fabri. El árbitro dice que el que agarraba era Lagorio. En la mitad de la cancha de la pelota para Boca. Protesta el Chauchabianco. Ya está Da Silva. Ya viene acompañando a Rua Barrena. Recupera gimnasia la pelota. Atención que la marca que sostiene Fabri. Y sobre Lagorio de pronto lo deja uno contra uno y muy atrás. Extremadamente atrás para la defensa boquiense. En cinco minutos en Lobo y Boca están cero a cero aquí en Avellaneda en la cancha de Independiente. Nuevo lateral. Estos son los suplentes que acompañan a Grigol. 12 en Lavallén. 13 en Galvani. 14 en Pereira. 15 en Illana. 16 en Zacone. Gana metros sobre el sector derecho. Gimnasia. En el ingreso en topo Sanguinetti. Barros que el otro quiere. Prefiere con Lagorio. Sobre él está Fabri. Por adentro está Gugliel. Mi Pietro. El que viene acompañándose el Jaggi Fernández. Señoras y señores. La pelota. El ataque sobre la derecha. Sigue siendo de Gimnasia. Para meter en topo Sanguinetti. Se quiere. Mete esa pelota. Dentro del área de Boca. Bianco cerca del primer palo. Prefiere jugar con el Meji. Bianco sigue esperando. El Meji. Fernández la quiere. Allí está despejando Fabri. Completa Márcico. Se viene Da Silva. Le gana bien la espalda al jugador Alonso. Aquí está Acuña. Chamín delante de él. El Jaggi Fernández es el que lo está tapando. Cambia otra vez para el Beto Márcico. Que pase por Dios. Da Silva. Martínez que va. Arrua Barrena que lo ayuda por la duda. Sigue el Manteca Martínez. El Meji. Lateral en ataque para Boca Juniors. En el ingreso Arrua Barrena. Lápiz del Manteca. Se le devolvió al Vasco. Chamín espera Da Silva. Cuña Márcico. Quieren. La pelota para Cuña. Falta en ataque. No. Estos son los suplentes que acompañan al señor Silvio Marzolini. Doce Herrera. Trece Medero. Catorce Soñora. Quince pico. Dieciséis el trapito Carranza. Allí vivas. Aquí el capitán Fabián Carrizo. Este es el Yoru Guadasilva. Se viene otra vez. Boca. Martínez. Arrua Barrena. Pide el centro. Chamín. Despejaba Morán. Carrizo que insiste. Vivas que va. El Yagi Fernández que recupera para gimnasia. En aquel sector lo viene acompañando Guglielmi Pietro. Devolvía al jugador Gamboa. Otra vez a Cuña. Gamboa. Va a tener mucho trabajo Gamboa. Porque va a tener que estar tapando la espalda de Vivas de un lado. Y de Fabi del otro. Para el Tines. Este es el Manteca Martínez. No pudo Sanguinetti. Guglielmi Pietro está esperando el pase del Carucha. Sigue el Agorio. Fabi con él. Sigue el Agorio. Sigue el Agorio. Allí va el Agorio. En la jugada anterior Martínez había perdido un zapato. Siguió jugando. No fue advertido por el árbitro. Porque tenía que haber interrumpido el juego. Da Silva. Arrua Barrena. El Messi que estaba tapando. Sanguinetti. En este momento se está atando el zapato Martínez. Adentro de la cancha. El Agorio. El juez de línea que marca el ataque de gimnasia y la defensa del club atlético Boca Juniors. El señor Caibic. Dijo que hubo lateral. Ya la pelota en poder de Carlos Fernando Navarro Montoya. Acuña enfrentado a Fernández. Quien viene a tratar de tapar a Mársico. Pero haciendo zona. Porque sale el número 6. También estoy refiriéndome a Ortiz. A tomarlo a la Silva. Alonso, digo, está sobre Mársico. Aquí lo ven. Mársico que construye la pared. Con el bajo. Carrizo que intenta. Fabri que anticipa. Carrizo que la tiene. Bianco que presiona. Las gotas de gimnasia. Estas son las jugadas donde pierde el zapato Martínez. Ahí lo deja. No puede seguir jugando así. Gamboa. Arrua Barrena. Elimina Barros Quelotto. Martínez. Sanguinetti estaba marcando. Otra vez Arrua Barrena. Nuevamente el manteca Martínez. El Meji que presiona. Sanguinetti que llega. Le dejan la pelota a Alonso. Algo le pasó al Meji. Sí, golpeó con Martínez. Le golpeó en la cara. Involuntariamente Martínez quedó dolorido. Creo que cerca del ojo izquierdo. Está tratando bien la pelota. Acuña. Está metiendo Carrizo. Martínez. Sobre él viene el jugador Morán. Por allí aparece el Uruguayo da Silva. Acuña. Bianco. Que quería. Fernández que tocaba. Talarico. Bianco. Uy. Basta para Carrizo, ¿no? Creo que basta. Si tiene una patada, tiene que amonestar, hermano. Basta con el chamuyo aquel que tiene Elizondo. Allí estaba tocando Bianco, venía acompañando el jugador Ortiz. Señoras y señores, controla a Fernando Andrés Hambúa. La pelota viene para Manteca Martínez. Sanguinetti con él. Quiere, pero no puede Chamuy. Había tocado Ortiz. Otra vez el Messi. Con él estaba Arroa Barrena. Arroa Barrena lo viene a buscar a la mitad de la cancha. A Barros Esqueriato. Es muy parejo y de difícil pronóstico de partido cuando están parados los dos. Bárcico Bianco que quería Alonso, que lo levanta. Tiene tarjetas amarillas. Elizondo se lo olvidó en el vestuario, che. Lo que pasa es que no lo recombino. Ahora lo va a hacer Alonso. Si no amonestó. Es decir, se pueden pegar patadas hasta los 20 minutos del primer tiempo. Uno deja hasta los 20 del segundo. Decía que si no la amonestó a Carrizo, no podía ser... Mucho más severo con Alonso. ¡Vivas! Allí venía presionando el Xavi Fernández. El otro que lo hizo, judo, falta del mediocampista Fabio Damián Fernández. Se lo toma para pasar. Apenas lo estaba rozando, justo. O sea que este es lo mismo que dar una patada para Elizondo. Los dos son infracciones, nada más que eso. Ahora remontó ya permanentemente adelantado y unos 15 metros afuera de su área. La pelota que viene para el Chau Chavianco, que es el capitán Talarico. Estaba pidiendo y la tiene Ortiz. Aquí está Alonso Sanguinetti. La pide el Gusti. Aquí está el Gusti. Alonso metía Ortiz. Devolvía Rua Barrena. Otra vez Ortiz. Alonso Sanguinetti. Tapa da Silva. El Carucha Lagorio. Fabri con él. Por revés. El primero que había cometido la falta fue Lagorio. Porque Lagorio toca la pelota. Fabri la rechaza. Lagorio se lo lleva por delante y después Fabri lo toma. Pero va a ser muy difícil acertar en este duelo. Los dos usan mucho los brazos. Porque el Mi Pietro se ubica detrás de Carucha Lagorio. Llega Fernández también acompañando. Pisando el área de Boca. Va a meter Sanguinetti. El Beto Márcico. Arrua Barrena que lo busca. Shami. Aquí está Shami. Ortiz. Con infracción. Acomoda Márcico. Señoras y señores. El canal de eventos codificados. De torneos y competencias. En el fútbol grande de la Argentina. Casi 13 minutos de este primer tiempo. En la ciudad de Avellaneda viviendo. La decimosegunda fecha del torneo. Clausura. Gimnasio y Boca. 0 a 0. A los dos les cuesta. Y mucho de tres cuartos hacia arriba. Pese a que potencialmente. Y viendo como están parados. Podrían tener mejor llegado. Grijol ve el partido prácticamente de pie, ¿no? Se levantó cuando le alcanzó el botín al Manteca Martínez. Y ya no se sentó. Allí estaba Shami. Que recibió del Manteca. Ortiz. Que luchaba. Señoras y señores. Insiste. El Manteca Martínez. Llega Rua Barrena para auxiliarlo. Rebota en el Meji. Viene otra vez el Manteca. Devolvía Sanguinetti. Lagorio y Fabri. Marzico. Acuña. Arrua Barrena. El Meji que no puede. El Vasco que sigue. Da Silva para el Manteca. Sigue Martínez. Arrua Barrena. El Meji. Justi que quiere pero que no puede. Ay lateral. Barrena. Lo mira a Carrizo. No sé si le dijo algo, ¿no? Que le dio mucha bronca como Carrizo juega esa pelota. Carizo Acuña Está metiendo para el Beto Márcico Le ganó bien la espalda al jugador Alonso Alonso está muy cerca de Márcico permanentemente Esto dificulta el enlace De Márcico Da Silva Márcico Yami Márcico Martínez Una señal que Griguelo quiere hacer aquí en Morán Morán La posición adelantada Se quedó un pasito adelante Allí el flaco lo vio El derechazo de Enzo Leonardo Noce Acuña Calarico Yami Lucharán por esa pelota Llega el Jackie Fernández Allí está recibiendo Bianco de Gubielmich Mientras otra vez el Jackie Fernández Va a controlar Gamboa sale por las duas el mono Que la pidió y ya la tiene en su poder No alcanzaba la Silva Esa mano se intencional Sí, sí, sí Padre que sigue luchando con el Carucha Gamboa Obligado con el pie el mono Gamboa Está poseada la cancha, ¿no? Está mala la cancha Está muy fea y en los pozos Han tirado arena Como para rellenarlo La gente va al decinta, Tití Sí En el ingreso Sanguinetti Señoras y señores La pelota ya la tiene el capitán José María Villanco Márcico que no puede Carrizo que se acerca Sanguinetti otra vez Viene la pelota para el Gulli Allí estaba despejando El jugador Vivas que había cerrado Muy tranquilo Marzolini Lo único es que comenzó Viendo el partido pegado Al alambrado afuera Del lugar donde está el banco de suplentes Pero cada vez va dando Un pasito más para adelante Dentro de poco va a estar cerca de la línea Estaba recuperando Alonso Otra vez el Gusti Sigue el Gusti En la media luna ya se ubicó Gugli el Milpietro Oye, el Milpietro es uno de los atacantes de punta Abierto desde el medio hacia la izquierda El otro es Lagorio A Olimpietro lo toma Vivas Lo dejan libre en el suelto Sobrando a Gamboa Y a Lagorio lo toma Fabri Ahora se ha emparejado Se ha equilibrado mucho el partido Pero sobre todo en la impotencia Y naturalmente En la importancia Y el interés que se le da Lo que puede hacer el rival ¿No? El anticipo de Arrua Barrena ¿Qué le estuvo diciendo hace un ratito Marzolini? Arrua Barrena Que tenga cuidado con el hombre Con Sanguinetti Y con Gustavo Que van por aquí por la derecha Arrua Barrena La quiso hacer de lujo El Gusti fue el último a tocar esa pelota Sigue diciéndole cosas a Marzolini Arrua Barrena Ese mismo tiempo le tocará el turno a Vivas Sanguinetti Fabri Y con infracción Sobre Federico Carlos Lagorio El goleador de gimnasia Bianco le dice algo a Sanguinetti Y se viene el flaco Morán Para entrarle a esa pelota Lagorio El goleador Y detrás Y detrás Se viene El Yadis Fernández Ya le va a entrar Morán Ortiz ¿Esto no la tenía hecho? Ortiz tampoco El mono que quiere con Da Silva Allí estaba anticipando el jugador Ortiz Acumia Fernández Lo estaba presionando Señoras y señores Se venía el guli Lagorio estaba Pero devuelve Gamboa Ay el Messi Pero qué hace Mirá la pelota que le pusiste al Manteca Aquí está Martínez Yami espera La Silva y Bárcico ¿Quieren? Sanguinetti La pelota que rebota Martínez Algo le está ocurriendo A Gustavo Barros Que lo juro En la maga anterior Se vio como lo conoce Sanguinetti a Martínez No, se acercó porque lo llamó Grigol Gustavo Barros Espelote Tranquilo, tranquilo Le pidió Timoteo Al número 10 Acuña Le está dejando la pelota a Da Silva Se viene viva por el sector derecho Este es Acuña Por adentro del Manteca También Márcico Aquí a Roa Ardena Chamín ya está pidiendo el centro Rebota la pelota En el Gusti Hay lateral en ataque Va a meter a Roa Barrena La pide y ya la tiene Acuña Se estaba acercando Alonso para tratarlo Este es Acuña Y este es el Manteca Para Martínez Ganaba Sanguinetti Alonso Segura que quiere Pero que no puede Vivas que anticipa Da Silva Da Silva La recuperación de Talarico La Silva no le tocó La pelota a Vivas Descargando de primera Y eso lo dificultó Como se ve Y se corre mucho Para recuperar la pelota Por lo menos para que no la pueda jugar Con cierta libertad al adversario Está muy peleado el partido Muy parejo Talarico Se viene Talarico El que marcaba era Carrizo El que tiene ahora la pelota Es el jugador Acuña Chamique la pide La Silva Que no Talarico Recuperando Chamique lo toca Tiro libre Para el viejo Griguel ¿Quién es el que más grita En el banco de gimnasia? No Hablan entre ellos Pero nadie grita Griguel Por ahí pega un grito Cada vez que avanzan Los jugadores de Boca Empiezan Dale, dale, dale Para los defensores Claro ¿Y en Boca de Neus? Nadie El único que diga De vez en cuando Alguna recomendación Alguna indicación Es El bajito Arrua Barrena Nada más Mársico Martínez Da Silva Se juntan los Yorua Hubo infracción De Ortiz sobre Martínez No observada Mete fuerte Arrua Barrena Sanguinetti Lagorio Fabri que va Carrizo que llega Fabri que gana Fabri que quiere La infracción Fue del jugador Alonso Mársico para Boca Juniors Lo viene buscando Shami Sobre el listo Pablo Andrés Talarico Este es Shami Fernández Acuña presionando Al Yagi Fernández Por eso Boca Tiene otra vez la pelota Nelson David Vivas En el lateral Viene pidiendo Mársico Lo vieron a Mársico Y esta Mársico Se vio otra vez Arrua Barrena La pelota pasa por El Manteca Martínez Jugó la pared Con el grito Mársico No sé Cuando venía apurando El Manteca Martínez Por eso la tira A cualquier lado El arquero de Gimnasia Y Grima La Plata Pura Acuña Aquí está El polillita Da Silva Acuña Acompaña por la derecha Solito Acuña Se está acercando Talarico Viene Shami Sanguinetti Da Silva Va Carrizo Pero el que gana Bianco Fabri Y es el que devolvió Aquí está Juli Y aquí Fernández Carrizo Sobre el Un par Ahí te dice Lateral Yo creo que Era manifestación Lateral Porque dice Que la toca Al hombre Deje ir más Hacia la pelota Falta sobre Marcico Que apura para Shami Pero la infracción Era de Marcico Hay que reconocer Que el partido Para un árbitro Es dificilísimo Hay muchas mañas Sanguinetti Se viene el Guli Sanguinetti Que quiere Arrua Barri Marcico Anticipo Ortiz El Gusti Barros Queloto Allí estaba Intentando Bianco Cuando recibía De Guli Viene Fernández No por el punto ya Como nadie le grita Acuña Que le gana La espalda Acuña Vivas Aquí la tenemos La jugada Pica Está gritando Gamboa Justo Navarro Montoya Va a llegar antes Intenta ahora Boca con Nelson David Vivas Alonso Carrizo El capitán De Boca Acuña Se abre Arrua Barrera Sobre el sector Izquierdo Quiere meter La segunda Al jugador Acuña Corre Vivas Llega Talarico Tiro de esquina Desde la derecha Para Silvio Marsolini Los once De gimnasia Buscan su área Tratando de recuperar La pelota Para entrarle Al varón El Beto Marcico Ya llega Fabri Ya está Arrua Barrera Ya acompaña Carrizo Ya está Shami Fuera del área Acuña Y la Silva Por si hay rebote Marcico Martínez Bianco Que no puede Con él El centro Es del Beto No sé Justo Justo El arquero De gimnasia No sé Porque Shami Entraba detrás De las manos De noche Aquí lo podemos ver Usted ve a Shami En el punto del penal Ahí va a ir a buscar Y se anticipa El arquero Cuando Shami Se había abierto Camino Desplazando con el brazo El defensor El Meji El anticipo Es de Vivas Arranca Vivas Martínez a su derecha Sigue Vivas Por adentro Viene acompañado Con la Silva Aquí está Da Silva Otra vez Intenta Boca Con Vivas Con el Beto Marcico La quiera Arrua Barrera Engancha Marcico El Meji Viene el Carucha Lagorio Marcico Lagorio está dolorido En la mitad de la cancha Martínez Shami Da Silva Marcico Acompañan El centro Es de Arrua Barrera Beto No Si Salvando El Lobo La primera jugada De peligro La pelota Parte de la derecha De Arra Barrera Que la tira cruzada Hacia el medio Marcico Pica Hacia la pelota Se modifica La dirección La pone al lado Del palo Que viene el artero Otra vez En el tiro de esquina Jugaba al Beto Con el Manteca La devolución Del Jackie Fernandez Señoras y señores Se viene intentando El contraataque El Meji Que lo estaba buscando Sobre aquel sector Al Gulli Cuando digo Gulli Es Gulli El Gulli Gimnasia Ortiz Recibe Deja que salga Deja que salga Vivas Deja que salga Vivas Carrizo Vení Vivas Casi bien Con la mano Esa pelota Ahora Ahora casi lo matan Acuña Pero que le pasa La cosa que le dijo Acuña Morán Marcico ya lo largo Sigue Morán Quiso con Bianco Devolvía Vivas Acuña Marcico Marcico Una hermosa noche Sobre la capital federal De la República Argentina Carrizo Arrua Barrena Arrua Barrena Lo buscan a Xavi Ahí está Larico Que no pudo entrar Esa pelota Acuña Cerquita Robertito Desde muy lejos Acuña Pero Que bien le pegó A esa pelota Apenas y la levantó Violentísimo Como el remate De Acuña Segundo Llamado de atención Por parte de Boca Ortiz era el primer Manejado del partido Recién se acercó El Messi Barros Esqueloto Y le dijo A Gribol Decile Alagorio Que se abra Con Fabri Ahora le está haciendo Esa indicación Gribol Alagorio Así puede entrar El Messi Solo por el medio Lo que pasa Que es difícil Es difícil Porque a Roa Barrena Le está ganando A Barro Esqueloto Sí Titín Decía que en Boca No hay amonestados Pero hay tres Que tienen tres amarillas Son Fabri Acuña Y Márcico Acuña que no puede Alonso Quincea recta Bianco Que tiene esa pelota Allí lo están buscando A Federico Lagorio Fabri Que gana Gamboa Viene para La Roa Barrena Lo viene a presionar Bianco Carrizo Martínez Ya está en la derecha Márcico Por adentro Da Silva Sanguinetti Que vuelve a ganar Gamboa Talarico Martínez Allí estaba Intentando El Gulli Fernández Vivas Marca La pelota Ederoca Empujó Vivas Carrizo Fabri Estamos llegando A los treinta minutos De este primer tiempo Márcico Por Acuña Da Silva Solo por adentro Acuña Da Silva Para el rebote Señoras y señores Se queda dolorido Enzo Leonardo No se acaba de salvarse Gimnasia Y esgrima La plata La jugada empieza Con un remate fuerte De Acuña Noche de rebote Entra Da Silva Le pega por sobre El cuerpo del arquero Y pierde Una muy buena oportunidad Claro que no era tan fácil Pegarle de allí A la pelota Por sobre El cuerpo del arquero ¿Verdad? Ha amonestado El flaco Morán Sí, le fue a hablar Al árbitro Elizondo Tiró Lo llamó Le sacó la amarilla Es el segundo Amonestado de Gimnasia Y después casi Se agarra con Bianco Arroa Barrena Quedó dolorido Porque justo cuando hizo el pase Hacia el pase hacia el medio Para Acuña Parro Segeroto Lo tocó Llegando tarde A la disputa De la pelota Sí, recién le decía Arroa Barrena Le hacía gesto Con la mano Che, anda a la pelota No a la piedra No sé El buen arquero que tiene Gimnasia Carrizo Fernández Con esta Acuña Gana Acuña Silvia Acuña Fabri Da Silva Arroa Barrena Se acerca Sanguinetti ¿Qué te va a tener para Gimnasia? Estaba afuera Cuando la agarró No, hijo A mí me pareció Estoy al lado Me parece que estaba adentro Moral Fabri Sanguinetti Viene a buscar Alonso Con él está Carrizo Este es Carrizo Da Silva Sanguinetti Que le gana El reto márcico Alonso El Messi Que la quiere Sanguinetti Que se interpone Por eso recupera Arroa Barrena Lagorio lo persigue Bianco que no Da Silva que va Sanguinetti Otra vez para el lobo El Gusti Le gana Arroa Barrena Qué fuerte le entró Arroa Barrena Aquí la pelota La tiene el carucha Lagorio Se viene el Yaghi Fernández Aquí está Fernández Sobre el Estacuña El Gulli Esperando el centro Sigue Fernández 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 Amonetado Arroa Barrena El árbitro dio Ley de ventaja Sale otra vez Rodolfo Martín Arroa Barrena El surgo Que lo va a buscar Al Manteca Martínez Talarico Talarico Villanco Fernández Carrizo Recuperando Para Boca Marci con Carrizo Se viene Vivas Por el sector Derecho El Beto Que lo busca A Vivas Allí está Talarico Antes había tocado Gugliel Mintietro Respuesta Gimnasia Y trascender La mitad De la cancha Con cierta Prolijidad Ameja mucho más La pelota Por esta jugada El árbitro Darle De ventaja Después la moneta Arroa Barrena 33 Del primer tiempo Gimnasia Cero Boca Cero Fabri El que lo viene presionando Es Federico Lagorio El Monol Gamboa Nuevo pelotazo Para Martínez Fernández Acuña lo presiona Martínez también Martínez Llegaba Fernández Vivas Acuña Márcico El que lo tapa Es Talarico Lo busca Martínez El que cruza Hasta aquí En sectores Morán Este es el Márcico Martínez Está Silva Yami Están esperando En el área Alonso Fernández Alonso Talarico Martínez Talarico Acuña Acuña El fútbol argentino Señoras y señores Tiro de esquina Conoce Conoce Nuevo tiro de esquina Siempre para boca Era fácil Para el arquero Está un poco rápida Me parece Por eso Va a ser difícil No, no Seguro Seguro Pero está En los últimos minutos Se mojó bastante El césped Señoras y señores Busca el primer gol Del partido Boca El Beto Márcico Para entrarle Ortiz Está arriba De Fabri Yami Viva Se esperan El Guli Que devuelve Boca Que insiste En la búsqueda El Beto Márcico Yami Por atrás Cubría Federico Lagorio Y saque Desde el arco Para que Ignacia Y egrima La plata Otra vez Dos envíos De un Márcico Que no tuvieron Éxito Este demasiado Pasado Se va A ir perdiendo Por el fondo No sé Se está preparando Arrua Barrena Con el estado Gustavo Barros Queloto La pelota Sigue siendo Del Lobo En el ingreso Guillermo Sanguinetti El Uruguayo Que lo va a buscar ¿Qué es el Uruguayo? Además que después Levantaba el brazo Pidiéndole a él La pelota ¿No? Sí Da Silva El Messi Da Silva Ponete atrás De Federico Le gritó Sanguinetti Y al melluso Fabri Sanguinetti Quisieron jugar Otra vez con Lagorio Fabri Arrua Barrena Sanguinetti Que va a insistir Para Ignacia Después de Ñoca Se viene Fabri Ahora Da Silva Y ahora Márcico Ya la quiere Acuña Qué poco ha entrado Yamida En el partido ¿No? Blanco Martínez Con él está Morant Ahora sí Faltan siete para que termine este primer tiempo El partido El partido continúa Allí estaba Márcico Allí estaba Márcico Alonso creo que lo tocó Lagorio que no puede con Fabri Márcico que sigue del orido Ya se está incorporando ¿Qué te pasó Betito? ¿Qué te pasó Betito? Lagorio Alonso Carrizo estaba con él Acuña Este es Da Silva Acuña Lo empujaba El gully Hubo infracción El árbitro No lo vio Fernández Arranca Fernández Carrizo sobre él Vivas por las dudas Carrizo que no puede Sigue el Yagi Fernández Este es Fernández Y este es Nelson David Vivas Acuña Un silvio ¿Cómo está usted querido? Acuña Da Silva Insiste Boca Que no puede En un instante Vamos a recordar Los suplentes De los dos equipos Metía No se Se prepara Arrua Barrena Le había ganado El Mezzi Aquí está Sanguinetti Fabri Sanguinetti Y Samy El Mezzi Gusti Que la quiere hacer De lujo Último que cae Esa pelota Para mí Arrua Barrena Bianco Que recibió De Sanguinetti Otra vez el topo Luego del rebote Quiere Samy Había ganado Alonso Samy Va a tener idea Con quién te mete Se equivocó Elizondo Era para Boca Este lateral Le pifió Alonso Esa pelota El Carucha Saque desde el arco Podríamos recordar Los suplentes De gimnasia Por favor Señor Pacini Como no El 12 Lavallén 13 Galvani 14 Pereira 15 Illana 16 Sacone El Beto El Beto Gustavo 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 Barros Queloto Carrizo Que lucha Con el tiro Libre Para Gimnasia Amonestado Carrizo Es el segundo Amonestado En boca Para ese gesto Descalificador Si Perdón Decías Miguel Decías que es el segundo Arroa Barrena Ya había visto la tarjeta amarilla En boca Recordemos que Carrizo Viene De una fecha De suspensión Por cuatro amarillas El Flaco Morán También está entrando Por atrás Y ahora el Beto Márcico También Y lo echó Lo echó Lo echó Lo echó El Beto Márcico Cuando faltaban Tres minutos Para terminar El primer tiempo No sabés Que el Beto Márcico Tenía tres tarjetas Amarillas Con esta Que venía Con la primera Ya se quedaba Afuera El próximo partido Ahora va a seguir Con tres Y va a tener Que ver Cuántas fechas Le da El Tribunal De Disciplina Por lo pronto Contra Argentino Junior Ya no va a jugar Echó Da Silva Se queda Con Diez jugadores Boca Junior Se va Da Silva Del campo De juego Ahora fue Amarillas Para Navarro Montoya Creo que Vino a protestar El que había molestado Era Da Silva Sí señor Sí señor Todo lo que dije El Beto Marce Te queda Sin valor Te va a perdonar El Beto Queda Tranquilo Señoras y señores Con Diego Con Diego Se viene Gimnasia Sobre el final Del primer tiempo Para buscar El primer gol Del partido El Meji Hablando con Bianco El Flaco El Flaco Moran Ya está en el área El Meji El Carucha Que quería Pero que no podía Tanarico Nuevo doble bote Mati Quichati Qué fuerte que le fue Ortiz El Meji Sanguinetti Bertine Se enloquecen Los hinchas Del Lobo Y de Boca La pelota La tiene Tanarico Delante Delante De la etapa Grande Viene Cardizo Tanarico Aquí va El Guli Este es el Guli Sigue el Guli Aquí la pelota La tería Alagorio Márcico Estaba apretando Gustavo Barros Quiloto Martínez Llega Bianco Gana Bianco Con infracción Tiro libre Para Boca 44 minutos 40 segundos Dos Toda la potencia De esa Mía Quedó dolorido Ortiz En esa jugada En ese choque Con el Chame Gamboa El Meji Lagorio Abre Falta Esos gestos Descalificadores Me tienen Podrido Villanco Viva Señoras y señores Se viene El Carucha Lagorio 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 El Guli Que viene Fernández Por atrás El Guli Gamboa Salvando A Boca La pelota La tiene El Chaucha Bianco Llega al centro Se prepara El Mono Boca Está Necesitando El descanso Aquí Viva Cabeciendo Hacia adentro Hacia el costado En este caso Entregándole la brota Al hombre De gimnasio Al centro Un mal cabezazo Hacia el medio Y la recuperación Defensiva De Boca Que se vio Sascudido En estos últimos minutos Señoras y señores Final De este Primer tiempo Por la decimosegunda fecha Del torneo Clausura Aquí en Avellaneda En la cancha De Independiente Gimnasia Y Boca Están 0 a 0 Boca Desde los 40 ¿Cómo van a aguantar a Gimnasia? Que se va a venir con todo No vas a aguantar Vas a ver Vamos a ver Señoras y señores Se están dando lentamente Las condiciones Para vivir los últimos 45 minutos Entre Gimnasia Cero Boca Cero Boca Cero desde los 42 Del primer tiempo Perdón Desde los 43 Boca con 10 Por la expulsión De La Silva Modificaciones En Gimnasia Pacini No hay Cambios en Boca No hay tampoco Yami Navarro Montoya Venía El Gulli A presionar Gamboa con Vivas Aquí estaba Fernández Aquí está el Gulli Gamboa Fernández Otra vez el Gulli Se viene el Gulli Llega Fabri Detrás del arco De Navarro Montoya Todos los hinchas De Gimnasia En este segundo tiempo Soportará No sé A los hinchas De Boca Acomoda A Carlos Fernando Navarro Montoya Para entrarle Con su pierna derecha A esa pelota Estaba el Meji Aquí está el Chau Chavianco Capitán de Gimnasia Rebotaba en Carrizo Devolvía a Ruava Arena Cuando el que quería Era Alonso Sanguinetti El Meji Que lo busca Alagorio Con él está Como durante toda la noche Fabri Hubo infracción En ataque Tiro libre Fabri Gamboa Viene Bianco A presionarlo Por eso Gamboa Metió ese zurdazo Buscándolo A Martínez El Meji Fue el último A tocar esa pelota Vamos a ver Como Si Ignacia Intenta sacar provecho De esa ventaja Que tiene un número Un jugador más Que su adversario Marcico Martínez Sigue Martínez Llegaba Sanguinetti La pelota es del lobo Tocca sigue marcando Prácticamente Con dos stoppers Que son vivas Sobrevivió El Milpietri El Milpietri Repite with me Gugliel Milpietro Pero me equivoqué En la una Eran dos Señoras y señores Se viene el Jaggi Fernández Este es Fernández Sigue Fernández Fernández Le pegó la tierra Fernández Carricho Que no puede Fernández Que sigue Rebotaba en Fabri Allí estaba el Chaucha Bianco Y aquí está Sanguinetti El Melli Intentando para el lobo El Guri Ya está esperando El centro El Carucha También Saque desde el arco Para Boca Juniors Les decía Que como Fabri Sigue con Lagorio Y Viva Sigue con Guillermin Pietro Queda libre Gamboa Entonces Bianco Se ocupa De Carrillo Sigue Arroba Barrena Con Barros Esqueloto Sigue Acuña Aquí Lo vemos Con Fernández Y no encuentra La forma De desprender Hombre desde atrás Por lo menos Hasta ahora Gimnas Bárcico Con Yami Sigue Yami Ortiz que no puede Con él Morán Tampoco Yami Bárcico Quiso Con Yami El flaco Morán Revienta esa pelota Anticipa Fabri Ganándole Una vez más Al Agorio Aquí El Manteca Martínez Se viene Acuña Aquí va Acuña Devuelve Talarico Acuña Nelson David Vivas Sigue Vivas Rechaza Elizondo El Guli Con Lagorio Fabri Se acerca Bianco Carrizo Ya estaba Con él Este Gustavo Barreloto El topo Se viene Bianco Aquí está El Carucho Lagorio No pudo Fabri El Guli Espera Lagorio Saque Desde el arco Para Boca Lo perdió Fabri Por primera vez Al Agorio Sale a cruzarlo Gamboa Como corresponde Por otra parte En los relevos Y Lagorio Que le pega bien Atenas Afuera Alonso No pudo Talarico Controla Fernández Talarico Construye la pared Con el Yagi Fernández Con él Está vivo Se prepara Gamboa Fernández Para el Lobo Responden Los hinchas De Boca Márcico Rebotaba En Barros Quiloto Otra vez Márcico Arrua Barrina Se acerca Sanguinetti Este es Márcico Quisieron Con Yami Este es Yami Aquí en el Manteca Este es El Manteca Martínez Y este es El Beto Márcico Infracción De Bianco Ha molestado El capitán De gimnasia La pelota La vio a la cuña Suma Cuatro Y para Sotas Amalizas Con este avión No podrá Jugar Frente a De Acomoda Márcico Jugada Con pelota Detenida Por eso Los de Boca Invalen El área De gimnasia Quiere Que se corra Más a la izquierda Bianco El primer hombre De la barrera Son los gritos De noce Acuña Conversando Con el Beto Gamboa Que también Se estaba Acercando Acuña No Eso únicamente Lo hacía bien Perico Pero ¿Te acordás Macalla? Al tiro de esquina Desde la derecha Favorece Y a Boca Juniors Se apuntó bien Porque él Quería buscar El palo izquierdo Del arquero La pelota Se desvió A una barrera Talarico está En el primer palo El Beto Márcico Para entrarle A esa pelota Martínez Que picaba Se viene Aroa Barrena Barrena Allí Quería pero no podía Viva Esa acuña Que le entró En su raso Con la parte externa Y allí Esto se transforma En pelota Para el Lobo El Carucha Lagorio Carrizo Martínez Llegaba Alonso Insiste Aroa Barrena Acuña Bianco Le hicieron el 2-1 Gamboa Márcico Talarico con él Sigue Márcico Lo ve con Xavi Ortiz Insiste Aroa Barrena Otra vez Márcico Aroa Barrena Márcico Venía Xavi Martínez Por atrás Fernández Lo sigue teniendo Apurado Boca Con un muy buen Trabajo de Márcico Apertura de este Segundo tiempo Hay tiro de esquina Para Boca Que ahora Tiene un aliento Ensorbecedor Aquí la pelota La tiene Acuña Allí está Intentando Viva Viene Xavi Falta en ataque Ahora está tapado No podemos ver Se tira La última parte De la jugada Arroa Barrena Gamboa Arroa Barrena El que está presionando El Lagorio El sordazo Intentando buscar El Beto Márcico Con el estar jugando Alonso Estamos Señoras y señores Llegando los 8 minutos De este segundo tiempo Boca está con 10 A los 43 del primero Fue expulsado El partido continúa 0 a 0 Márcico corrió Para hacerse de la pelota Cuando levantó la cabeza No tenía ningún compañero Martínez Con él viene Ortiz Este Martínez Xavi es el único Que está en el área Para el agua Y tiro de esquina Desde el sector izquierdo Para Boca Ya se viene Fabri Ya está Xavi Cerca del punto Del penal Ya está esperando Viva Ya llega La barrena Boca en la búsqueda Del primer gol Este es el Beto Márcico Deviaba el Guli Insiste Boca El centro será del Beto Márcico Venía Xavi El flaco Morán Acuña siempre para los rebotes Aquí viene Vivas metiendo Aquí hizo compadre El Guli Gamboa Acuña Interacción de Fernández Lo libre para Boca No hay apuro en la gente de gimnasia No hay apuro en la gente de Boca Márcico Arrua Barrena El vasco que lo busca El Manteca Martínez Con el estad jugador Sanguinetti El Messi que gana Carrizo es el que recupera Para Boca Juniors Aquí Fernando Andrés Gamboa Rebota en el Messi Por eso controla Pablo Andrés Talarico Acuña no puede con él Lo venía agarrando Sigue Talarico Lo va a enfrentar a Vivas Lateral en ataque Talarico Talarico En este lateral Para el Lodo Y Guli que viene buscando Lagorio por ahora es el único Que está en el área Gamboa Cada metro sobre el sector izquierdo El equipo Que dirige Don Carlos Grigol Talarico en el lateral Ahora el Carucho Lagorio El Messi espera El Messi espera ¡El Mono! El juez del niño había marcado Había levantado su bandera Antes de que el Mono la tocara Usted está hablando De Giorgio Vamos a observar Si se ve en el fondo La bandera Gustavo Barros Que notó Para entrarle A esa pelota Estaba adentro Salvo que haya hecho Una curva Bianco que viene El flaco que está El Guli que va Desviaba Gamboa Metía Fernández El Messi que está habilitado Llega el Guli Que no podía conectar La está reventando A Junia El Manteca Martínez Se desespera Sanguinetti El Manteca Martínez Sanguinetti Amorestado No lo tocó Sanguinetti No lo tocó Sanguinetti Lo amorestó el Manteca Si por exagerar En la caída Eso lo marca el reglamento Cuando uno finge Debe ser amonestado Lo que pasa Es lo que hay que saber Si finge o no Parecía que Sanguinetti Lo había tocado Con el brazo Es lo mismo que a vos Fernández Ahí lo tomaba Pero no lo tomó tan fuerte De esa manera Tenía razón El señor Vivo mal Sanguinetti Aquí estaba Intentando El Guli Gamboa Es mono Gamboa Pero había faltado El ataque Sancionada por el señor Elizondo Ahora son cuatro Los amonestados en Boca Esta fue quizás La más difícil Para Boca Viva Salud Está saliendo gimnasia Carrizo Fabri Gamboa Gamboa Arrua Barrena El Messi es el que no puede Pero la presión de resultado Porque está recuperando el topo Sanguinetti Para gimnasia Grima La Plata Este es el Chaucha Bianco Se viene pidiendo esa pelota Talarico Prefería jugar con Fernández El que tiró afuera Ese balón Fue de Acuña El mono que sale del área Pidiéndole A sus jugadores Que salgan Que salgan Pablo Morán Martínez No puede Talarico Se estaba acercando El Beto Mársico Allí estaba devolviendo El jugador Vivas Gamboa No puede Fernández Acuña Ahora sí pudo Yaghi Fernández Es buen trabajo Gamboa Ahora como Baros Esquiloto Sube un poco más Se le complica la cosa A Arrua Barrena ¿Quién estaba gritando Grigol Al Yaghi Fernández? No Los que gritaban Del banco de suplentes Tranquilidad Serenidad Manejemos el partido Mario Grigol No pero Grigol Estaba hablando Con Fernández Nelson David Vivas En el ingreso Allí Grigol Le está diciendo A Gugli El Mimpietro Que no baje Se viene Xavi Se viene Xavi Salvaba Sanguinetti Una vez más A Gimnasia Y Egrima la plata Arrua Barrena El zurdo Que lo busca Al Beto Mársico Sobre él Va Sanguinetti Carrizo Con el Estabianco El Beto Que mete Para el Manteca Martínez La devolución Había sido Del jugador Ortiz El balón Sigue siendo de boca No lo han podido Tomar a Mársico Como lo tomaron En el primer tiempo En el primer tiempo Había que tomar A la Mársico Y a la sirva Ahora hay que tomar A la Mársico Solo no lo pueden hacer bien Nuevamente Morán Sale Talarico Sigue Talarico Aquí está Fernández Lagorio Y el Guri Están esperando El centro Gamboa Gamboa La ley de la ventaja No la otorgó El árbitro Por eso Sembrón Cacuña Disculpa Hace el árbitro Ahí está Otra vez El grito Del igual Para Fernández Esta es la postada El que está El que está devolviendo El canal de eventos codificados De torneos y competencias Aquí en la cancha De Independiente En casi 15 del segundo tiempo Gimnasia Y Boca 0 a 0 Yami Boca está con 10 Lo expulsaron A los 43 del primer tiempo Al bolillita La Silva Martínez Que recibe Eduardo Arrua Barrena Mársico Aguanta en el área Nuevamente Yami Bianco Arrua Barrena Carrizo Acumia Sanguinetti Gamboa Nuevamente Con Yami El flaco Que devuelve Bianco Que mete El mono Que va a controlar Cuando apura Lagorio Apura Lagorio Llega el bully También Gamboa Pablo Javier Morán El Messi El bully Nuevo infracción De Carrizo Ya la tiene Mársico Acuña Mársico Borcar Al área Chamín Se acerca Devolvía El jugador Ortiz Llegaba Mársico La pelota La tiene Talarico Para el lobo Yana Y Sacone Van a ingresar En un momento Nada más En gimnasia Gamboa 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 Vivas Acuña Chamín Pizalaria Mársico Se acerca Martín Siga El centro De Vivas Esto Se acerca Mársico Mársico La agarró Mordino No sé Había que bajarla Con el pecho Y pegarle rápidamente La pelota No se llevó Lo suficiente Aquí lo vemos La baja con el muslo Le queda ahí Uno más Y picando Pierde potencia Y pierde fuerza Una buena maniobra Coordinada por Boca Ha mejorado un poco El partido Aunque a los dos Respuesta Llega Intenta El chaucha Bianco Bianco El mono Ahora viene Xavi Con él estaba El jugador Ortiz Xavi Carrillo ¿Tiene ningún problema Carrillo? No No tiene ningún problema Ortiz Y Rubilmín Pietro Se van a ir Cuando ingresen Sacone Eizana Esta es la que Debo de Navarra Montoya Fue muy al medio El disparo de Bianco Una de las pocas veces Que Se adelantó Yo diría La única que remató No lo amonestan A Sanguinetti Por esa infracción Sobre el Beto Marasino Villana Y Sacone Quieren entrar No observa El árbitro Las señas De los jugadores Y del asistente Por Divo Acuña Quiso sorprender Con el Manteca Martínez Sanguinetti fue el que devolvió Gamboa Es el que metió Otra vez Para Bocas El Messi Que le estaba devolviendo La pelota A Rubilmín Pietro Allí el que viene En Lagorio Con el Gamboa Charlaron Blanco Y Marzolini Un minuto La decisión Fue Decirle a Walter Tico Que empieza a comentar Que va a ingresar En un par de minutos Vamos con los cambios En Gimnasia Y esgrima La Plata Se va El número 5 No más José María Bianco Ingresa con el número 15 Andrés Roberto Illana E ingresa el número 16 Mario Osvaldo Sacone Y se retira Andrés Gugliel Milpietro Está hablando mucho Acuña con Vivas Había estado hablando Con Navarro Montoya Es que Acuña Le están insistiendo Para que tome La subida De Talariki Y del Yagi Fernández Que colabore con Vivas En 18 minutos 30 Metió los dos cambios El viejo Grigol Hay lateral En ataque Illana estaba pisando Del área El carucha Que quería El Messi Es el que no puede Arroa Barrena El rebote Y el lateral Para Boca Ha subido muy poco En este segundo tiempo Arroa Barrena Se sacó la borra El viejo Che Sí Desde hace un ratito Morán Que está metiendo Esa pelota Para Sacone Ahora se adelanta Por la derecha Lagorio va Desde el medio Hacia la izquierda Estamos llegando A los 20 minutos De este segundo tiempo Don Macaya Fabri lo toma A Sacone Entonces Vivas Tiene que ir Sobre Lagorio Carrizo El capitán De Boca Espera Arroa Barrena Sobre el sector Izquierda Acuña Acuña fue el que Había cabeceado Martínez Es el que está Insistiendo Mársico Es el que llega Martínez Shami Al Wolf Shami Gustavo No puede Iliara Tampoco Zaguinetti Allí corre El negro Sacone Controla Arroa Barrena Obrigado Con el pie Navarro Montoya Sacone Lo apura Lagorio Llega Se te pone La garganta Si sos hincha De Boca Con lo que Está haciendo Vos Es que No le sobra Mucho Cuando le hace Canarico Que estaba En aquel lugar Frente al Betón Mársico Mársico Iliana No lo tocó Iliana Lucha Martínez Llega Canarillo Iliana Que no puede Sigue Carrizo Va Sanguinetti No puede Sanguinetti Señoras y señores Que bien la hizo Fabián Carrizo Desde el Manteca Martínez Devolvía Ortiz Aquí está Ahora luchando Acuña Fernández Desinfra Acuña Lo tiene mal A Fernández A donde Fernández Lo sopla Acuña cae Acuña estaba esperando Que llegue Padre Canaria Mársico Mársico Lo busca Víctor Que la tiene Fernández Vivas Mársico estaba habilitado Ahí saque desde el arco El grito de Grigoro lo trae para Fernández A tocar con el tres Con Talarico Y el centro al segundo palo No se No alcanzaba Iliana Fabri Vivas A Palagorio Sigue Vivas Acerca Fernández Recupera Lagorio Talarico Vivas Que no Otra vez El caucha Lagorio Sigue Lagorio No hubo falta de Vivas Carrizo Vivas Lagorio Ateral para Boca Boca Tiene un hombre menos Se sabe Desde los 42 minutos Del primer tiempo No se advierte En la cancha Salvo porque a Boca Le está faltando Un poco de profundidad Ah Donde le dieron Alón En el derecho O en el izquierdo Le entró el Vito Che En los dos Me parece Cuando caía En Giro El Vito Mársico Quedó con el pie Derecho arriba No fue para tanto Se levantó A los 15 segundos Ni en el suspensor Le pegó Allí estaba Fernando Martínez Mársico Este es Mársico Y este es Carrizo El capitán El que lo viene presionando Es Iliana Arrua Barrena Sobre él va El Messi Él había tocado la pelota Ya lo tiene Sacone Carrizo que lucha Lo viene agarrando Carrizo a Sacone Carrizo estaba amonestado Lo agarró No dejó seguir Le cambia la camiseta de Boca Sabe cómo estaría allá afuera Carrizo Iliana Ortiz Vivas Iliana Fue el que lo pudo Acuña ganó Este es el Vito Mársico Que le puso la pelota Xavi Morán es el último hombre Este es Xavi Lo va a ofrecer a Morán Sigue Xavi 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 Eso no es posible Me ha callado Zul Había quedado solo Realmente El pase vencido De Mársico Encarra por afuera Y le pega mal con zurda Pese a que la cruza El arquero ya quedó preocupado No sabía bien Que había sido El último destino De esa pelota Siguieron la pelota Y no al hombre Dijo el gol Ganá Iliana Iliana ¿Qué te crees que estás en distancia chica? ¿Qué te pasa? Paro Paro Esquiloto Iliana Fernández Los tres hombres de la mitad Navarro Navarro Montoya El Messi Sacone Con él está Fabri 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 Sacone lo viene presionando La Gordia también Por eso jugó con Gamboa Aquí lo cambió Almanteca Martínez Es el que cruza el ahora capitán Pablo Javier Morán El Jagui Fernández Iliana Sobre él estaba el jugador Carrizo Otra vez Morán Acuña La Boca tiene la necesidad de ganar el partido Quiere acortar la distancia en la tabla de posiciones Gimnasia no es que especule defendiéndose Pero no se intranquiliza tanto con el desarrollo del partido O con el resultado del partido Ortiz El Messi Alonso Carrizo Arrua Barrena Sanguinetti Otra vez Gustavo Barros Que noto para Gimnasia Federico Carlos La Gordio Llega André Roberto Iliana Arrua Barrena Alonso Iliana con él está Acuña Lucha y gana Iliana Lo presiona Marsi con la rabona Para Talarico Acompaña Fernández Llega Vivas Cruz a Morán Creo que no está para mucha rabona el partido Vivas Sierra junto a sus piernas El Jacky Fernández La Boca le falta gente arriba y por momentos le sobra abajo Otra vez Marsolini lo llamó al colaborador, a la jugante de campo y están charlando a ver qué cambio van a hacer El señor Blanco El señor Blanco Sí, Acachín Y se muere por entrar el señor Blanco Aquí está Morán Sacone, uh, Sacone Mirá que pelota le puso a Xavé San Quirete Pero qué te pasa Sacone Fabri Hermesli Fabri que no puede Ganboa El arco queda para el otro lado Xavé 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 Tiro de esquina Desde la derecha Para la boca Ay, cuando Ganboa pasaba al lado de Xavé Como un tren ¿Lo ven? Xavé En vez de darle la pelota A pelear Ganboa la corría A la derecha Tiene el primer palo Mársico Con Martínez Otra vez Mársico Se va a levantar ¡Abrí! ¡Borán! ¡No sé! Dolorido Fagri Muy dolorido Fagri ¡Gracias! ¿Se prepara por las dudas El señor Medero? Sí, señor Luis Medero Comenzó a correr ¿Qué pasa con Grígora? ¿Quién llamó, Che? Llamó a Fernández Y a Ayllana Hay que apurarse Y a soltar la pelota Girá y virá a la izquierda Que está Fernández Es que Fernández quedó Tres veces solo ¿Qué encontraste, viejo? ¿Qué te pasa? Un mardillete ¡Hola! Tiene una línea ¿Qué pasa con rostruz Que? ¿Qué saxaropo o subí? P flojana No, no pico nada Lo llevo de regalo a Messi La Germuché Recuerdo ¿Se mejoró Fabri? Fabri está fuera de la cancha pero va a ir hasta la mitad para regresar Va a entrar Pico por Chami El Beto Márcico va a ir más de punta Señoras y señores, a Cone Lagorio viene acompañando, este es Sacone, el Jackie Fernández por atrás Arrua Barrena es el que había recuperado Gamboa, el que toca otra vez Sacone Y allí salvaba Gamboa, el que rechaza es Carrizo El que metía era el jugador Ortiz y el que la tiene es el Beto Márcico No pudo controlar Alonso, viene Chami, tampoco pudo Tabarico Este es Sacone, a su derecha Martínez, a su derecha Martínez Aquí está Martínez, cruza para tomar el flaco Morán Martínez con Acuña Acuña con... En los que Márcico salió de esa posición para venir a buscar la entrega corta Fernández una y otra vez pasa aquí Para que le entreguen la pelota Abio, Damián Fernández Sigue Fernández, este es Lagorio Aquí está Fernández Tararico Llega Fabri con el Estabaragorio Carrizo, Ileana para Sacone Sobre la Rua Barrena Este es Sacone, viene el Carucha Navarro Montoya Un Márcico sobre el bien de Sanguinetti En un instante Walter Pico estará en boca El Messi, Sanguinetti Bacarrizo, Sanguinetti Último en tocar la pelota Cómo le cuesta a Gimnasia acercarse a Navarro Montoya con posibilidades, ¿no? Tiene como variante la que les indicaban a ustedes de abajo La que mencionaba Gribor y la que se ven claramente Ir por derecha a cambiar rápidamente para Fernández en la izquierda Se puede esperar inclusive hasta la subida de Tararico Porque los jugadores de boca están metidos adentro Están pidiendo cambio después de línea Están pidiendo después de línea Rosetti no lo vio, Elizondo está de espaldas Y no se da cuenta Lo llama Albetito Carranza, también Marzolini El señor Taibi Más morocho De los jueces de línea Levantaba la bandera Pidiendo la modificación Ya la tiene Alonso Ya está Sanguinetti Aquí la pelota para Sacone Cubre Fabri, ya la tiene Navarro Montoya Estamos en 33 minutos De este segundo tiempo en Avellaneda Vivimos el fútbol grande de la Argentina Aquí en la cancha de Independiente Gimnas y Boca siguen 0 a 0 Desde los 43 del primer tiempo Boca con 10 por la expulsión Del Yoru Guadasilva Y vamos con el cambio en Boca Ingresa con el número 15 Walter Reinaldo Pico Se va con el 9 Alfonso Maris Yamil Denuncia a Boca la posibilidad de intentar el gol Mediante un pelotazo largo al área Y un cabezazo o un entrado Cambia la metodología O el intento Morán Viene Vivas Se acerca Fernández Fernández Que gana limpio Fernández Sacone y el Carucho La pide Carrizo Vivas que lucha con Fernández Nelson que gana El Yagi que lo persigue de frente Está Larico Acuña la hizo muy bien Frente a Alonso Que es Acuña Pico y Martínez Vienen acompañando El Beto se acerca Este es Acuña Y este es el Manteca Martínez Boca buscando Pico que no puede El Messi Gustavo Barros Que noto Allí va luchando Acuña Sigue el Busqui No hubo infracción Dice el árbitro Por eso sigue Acuña Con la pelota Ahora Walter Pico Replazante de Yami Iliana no puede Alonso tampoco Este es Pico Levanta la mano Pidiendo el centro A Márcico La pelota es de Carrizo Ahora de Márcico Ahora de Gamboa Que empieza a empujar a Boca Márcico Sale noce Cuanto se acaba el Manteca Martínez No le da descanso a Boca La gimnasia Que sigue Como sabemos Con una ventaja numérica No explotada Convenientemente No tenía nada que hacer Martínez Ahí Saltó por las dudas Gustavo Barros Quiloto Metía al agorio Ya la tiene Sanguinetti Arrua Barrena Fabri Carrizo El agorio La gente No se acaba el Chico con Pico Iliano Y el Márcico El Messi que va El agorio con Fabri Iliana Fabio Damián Fernández Sacone Con el Estagan Boa Adelante la pelota Y el equipo Visitante Recupera el balón Va a entrar Carranza En Boca Lo que no se sabe todavía Es quién va a salir Le pregunto a Carranza Quién sale Millo con la cara Ahora viene el asistente Deportivo El 10 Se va a ir el número 10 Se va el Beto Márcico En Boca Acuña Llegaba Iliana La pelota la tiene Fernández Sigue Fernández Otra vez con Iliana El que marca Fabri La hizo bien Iliana Pico También la hizo bien Carrillo Márcico Martínez No Sanguinetti Fue clarita la mano De Sacone Pico Se viene ahora El zurdo Arrua Barrena Pico Sigue Pico Acuña con Márcico Iliana Arrua Barrena Agua Barrena Insistiendo para Boca Juniors Nelson Vivas Mete para el Beto Márcico Con él estaba el jugador Sanguinetti Esto es lateral defensivo Esto es lateral defensivo Sigue sin poder entrar Carranza Igual que con Pico No se da vuelta a Luisondo Tiro indirecto Plancha con riesgo Para el físico de Márcico Para el físico de Márcico Metida por Sanguinetti Se viene el indirecto para Boca Juniors Taibi que sigue levantando la bandera Márcico que se hace el gil Arrua Barrena Márcico Márcico Ya vino el centro Ya estaba devolviendo Flaco Morán Ya la revienta Talarico Gabo era el último hombre Ya con él lo venía apretando Arrua Barrena Nuevamente Márcico para Boca Juniors Fabri está en el área Por atrás viene Vivas Fernández está con él Vivas que gana Fabri Que llega No sé 38-30 Fernández Acuña Ahora se va a producir El cambio en Boca Va a ingresar con el número 16 Luis Alberto Carranza Se va a retirar con el 10 Alberto José Márcico La jugada anterior No se produjo el cambio Para que Márcico pudiera patear El tiro de esquina Carranza Martínez Ganaba a Ortiz la posición Ya está debiendo Recibiendo quise decir Sanguinetti y Alonso Sacone Se acerca a Carrizo Iliana Se viene a Sanguinetti Delante de él está el Messi Sigue Sanguinetti Ahora sí Gustavo Barros Queloto Gamboa Arrua Barrena Iliana Fabri Está Lariquio Martínez Luchando por ese balón El Yagi Fernández Para adentro Sacone Delante de él está el Carucha Aquí está el Carucha Aragorio Lo viene No puede trocar a Lariro Hermano Ahí tiene que volar El tiro libre Último cinco minutos Gamboa La pelota la controla La pelota la controla Morán Acuña para Boca Carranza sobre el Ortiz El Carucha Vivas que no pudo con él Gamboa lo enfrenta La pide el Neji Aquí está el Gusti Barros Queloto Arrua Barrena Que no El Gusti que va Le queda Iliana Este es Iliana El Gusti Y no habilitaba Gamboa Infracción sobre Carranza Por primera vez Grigol Estuvo en desacuerdo Con un fallo del árbitro Martínez Acuña Carranza está sobre Sector izquierdo Viene acompañando Vivas sobre la derecha Iliana eliminado Acuña que mete Martínez que toca Acuña que mete Tanarí conoce Con las dudas Cubría El Indio Ortiz 42 minutos El Flaco El Flaco Morán Iliana Talarito Iliana Ortiz Talarico Ortiz Cuando no se puede ganar Lo mejor que se puede hacer Es empatar Da la impresión Que está bajando La cortina Gimnasia Talarico Robaba Carranza Mete Carrizo Se viene Pico controla Alonso El Messi Con Sanguinetti Sacone Con infracción Sobre Fabri Arrua Barrina Carrizo Gamboa Y la mandica Martínez Morán Sanguinetti Lo venía presionando Pico Lateral Un ataque Para Boca Señoras y señores Un minuto 15 Para el final Carrizo Martínez Venía Venía intentando Arrua Barrina Carrizo Talarico Pico que no puede Alonso Acuña Laorio Fernández Se acerca Gamboa Gamboa La pelota Gamboa La tocó Fuera de los límites Del campo de juego Por eso El lateral Es para Boca Vivas Carranza Viva Fernández Lagoyo Que bien la hizo Frente a Gamboa Se recupera Vivas Remota la pelota Del señor Grigol Lateral En ataque 44 34 44 35 Dos Sacone Tanarico Viva Venía Sacone Fabri Lagorio Solito Por adentro Venía Alonso Pico Tanarico Lagorio Con él está viva Se viene Yagui Fernández Este Fernández Con él está viva Sigue Fernández No puede Gamboa Así pudo Fabri Rebotaba la pelota En Carrizo Este es Alonso Aquí se viene El Gusti Pero anticipa Rua Barrena Ortiz Anguinetti Rebotaba la pelota En Carranza Perdón Y Martínez Se cumple el primer Minuto De los dos Que marcó El señor Horacio Elizondo Morán Para el Gusti Que está habilitadísimo Sacone En el área Fernández Que llega El Carucha Que acompaña Solo Fernández Solo el Yagui El Yagui El Yagui La que te devoraste Yagui Otra vez Casi que irá Llegaron Sobre la hora Hermano Acuña Calarico Iriana Sanguinetti El topo Que va Este es Alonso La última Quizás del partido Iriana Falta de Fabri Dramático Final En la cancha De Independiente Comienzan a delirarse Los hinchas del lobo Lagorio Sanguinetti El Yagui Fernández Se viene el flaco Morán Para entrarle A esa pelota El Gusti Barros Queloto Con sus 10 jugadores Está defendiendo Boca Juniors Tres en la barrera El Manteca Martínez Acuña Y Carranza Tienen que ir Más atrás El Gusti Que le va a entrar Allí va El Gusti La devolución De Carrizo Señoras y señores Acaban de igualar En la cancha De Independiente Gimnasia Y Boca San Lorenzo Es el único puntero Del campeonato El saludo De Navarro Contra con el señor Elizondo Cantan todos los hinchas De gimnasia Allí los jugadores Del lobo Acercándose A la tribuna Popular Donde están Los simpatizantes De gimnasia Y esgrima La plata El aplauso Mutuo Gimnasia Acaba de igualar 0 a 0 Frente al club Atlético Boca Juniors Se la toca Viaggio Al Gallego González Ya están jugando San Lorenzo Uno de los punteros Y el deportivo español Manu Sovic La tiene el cabezón Ruggeri Arevalo que se la deja Mario Escudero Viene Hugo Castillo A presionar El capitán Zanetti Escudero Y Hugo Castillo Ganando el lateral De San Lorenzo Sigue Mario Escudero No pudo Barrela No pudo Barrela Está esperando Se acerca Silas Allí va Silas Silas Campañuolo Viene Escudero Mejor Silas Muy bueno Lo de Campañuolo Y es bueno Y es bueno esto De San Lorenzo Porque Escudero Sí sorprende Por la derecha Todo el mundo Espera que vaya Manu Sovic Uno fue Escudero Por la derecha El centro Al primer palo Para la llegada De Silas El cabezazo Que salió Lento El cabezazo Que no tuvo Violencia Porque aquí Pudo estar El primer gol De San Lorenzo Barrela Barrela El toque Para Hugo Wilson Núñez Hugo Castillo Se va para el gol Hugo Castillo Desde atrás Trabando El Conde Galeto El pelotazo Da Guglia Y el tiro De esquina Para el Deportivo Español Pegó en Fernando Galeto Se iba solito Hugo Castillo Una de las llegadas Más claras Del partido Llegó justo Galeto Porque si dejaban Rematar Desde esa posición A Castillo Corría riesgo El arco de Paset Barrela Para pegarle Está Vargas Está también Sergio Castillo Al primer palo Va Fuentes Barrela Paset Antes que todos Y tiki tiki Veila Se levantó nuevamente Y le gritó a Neto Y a Galeto Vamos Hay que meterse más En el partido Más presión El talo Barrela Es zurdo ¿No? No te gusta desde allí Creo que no lo dejó Peralta Hugo Castillo Hugo Castillo Paset Hizo sorprender El número 11 Del Deportivo Español Barrela Lo persigue Viajo Cortó Galeto Sin embargo Le quedó a Hugo Castillo La va a buscar Wilson La va a buscar Wilson Núñez Aquí le va a pegar Wilson Núñez Sigue Wilson Núñez No lo tocó Al arco el negro Silas Justo llegó Sanetti Neto Cerca lo de Carno Javier Desde el arco Sacará el Deportivo Español Esta fue la jugada más peligrosa Que generó San Lorenzo El centro Diagio que no llega El remate Desde afuera De Neto Y la pelota que se va desviada Pero el intento sirve ¿Vos qué opinás? O Sanetti ¿Se le van a tocar a Sanetti? Hizo un gol a River En una zona muy parecida En la cancha de Ferro Arriba Sí, sí Pero le va a pegar Sanetti ¿Eh? ¡Sanetti! ¡Uh! Decí que los hinchas de Español Son pocos Si no Hubiera sido de muchísima gente ¿Le va a pegar al arco? De allí no No, a Arevalo le pegaría al arco Allí está Arevalo Piscuí A Guglia Marcando Silas Ruggeri ¡Es gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De San Lorenzo El popa Biagio ¡Gol! ¡De San Lorenzo Claudio Biagio San Lorenzo Le está ganando Al Deportivo Español 1 a 0 Pegaba en Peralta Galeto Silas Había mano de Peralta Silas ya lo hizo La está recibiendo Neto Para pegarle Neto Tengo que decir Fenomenal Magistral Hay adjetivos Para decir la pelota Que sacó Campañolo Aquí el pampa Biagio Lo tomaba Fuente Sigue Biagio Llegaba Sanetti Le quedó al Diablo Pégale Diablo Monserrat Campañolo Ataja bien este grandote A ver qué pasa ahora El Diablo Monserrat Va buscando Biagio También el gallego Llega Biagio Biagio Campañolo Antes Era el segundo De San Lorenzo Aquí el arquero De Español Salvó el segundo Cuando se relamía El pampa Biagio Lo único que tenía que hacer Era empujar Wilson Núñez Barrela Espera Hugo Castillo Va a buscar a Goglia Aquí a Goglia Llega Wilson Núñez Ruggeri Por arriba ganando Le quedó a Peralta Tenía ganas de pegarle Peralta Atención a Goglia ¡Goglia! Respira la gente De San Lorenzo Del Magro ¡De frente a la pelota! ¡Mirante de frente! ¡No le salga! Esta es la gente De San Lorenzo Del Magro Festejando este triunfo Por ahora 1 a 0 Frente al Deportivo Español Monserrat Escudero Bien abierto Estar Varelo Esperando a Silas Escudero Campañolo Se equivocó Campañolo El que se equivoca Ahora es Neto Aparece Wilson Núñez Seguía Núñez Hasta Manuzovic El que se está equivocando Con la pelota Es el Diablo Monserrat Porque Él arranca jugadas Que van a terminar Siendo peligrosísimas Y se equivoca en el pase Lo da corto Lo da largo Y lo que Es casi una jugada De gol se diluye Se te habrá escapado En plena ebullición El Bambino Entra de cinco Se mete en la cancha Son tres contra dos Sigo con Castillo La va a buscar Núñez Va a encarar Hugo Lo está tomando Desde atrás Le comete falta a Galeto Y está amonestado Se tiene que ir afuera Se va Galeto Bien Aníbal Jai A los 28 minutos Expulsado Galeto Y está bien Porque lo toma de un brazo Sergio Castillo Se le iba Saliendo con Hugo Castillo Marcando el Diablo Monserrat Le quedó a Sergio Zanetti Con mucha fuerza Se viene el lateral Del Deportivo Español Sigue Zanetti El toque para Goglia Que le va a entrar A Goglia Sigue ganando San Lorenzo Uno a cero Pero este susto ¿Quién se lo saca? Y no se lo saca a nadie Y el Deportivo Español No tiene puntería Allí lo vemos a Goglia Rematando Le entró con la parte externa Del pie derecho La pelota Viboreando Se fue Cerca del palo izquierdo De Passet Está esperando a Rivarelo Mirá a Rivadero Rivadero también llega Por la izquierda Silas lo busca Rivadero Posición fuera de juego No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No lo griten que no vale ¿Sabés por qué no fue? Porque se le trabó la pelota A Paulo Silas Silas intentó dársela de primera Al Pancho Rivadero La jugada la pensó Se le quedó la pelota Cuando la hizo Cuando la ejecutó El Pancho Rivadero Estaba un metro adentro Lo esperan a Fuentes Aquí llegó Fuentes Hugo Castillo Wilson Núñez ¡Que no puede! Se lo perdió el Tano Barrela No lo puede creer todavía Y Oscar López Que se agarra la cabeza Aquí está la repetición Increíble Ver para creer Lo que se acaba De perder Español La metiste Porque son dos Los jugadores Que se pasan Al Tano Barrela La pelota Le pasa entre las piernas Era el empate Era el empate del Deportivo Español Señoras y señores Ha ganado San Lorenzo Y continúa en lo más alto Y continúa en lo más alto de la tabla Le ganó 1 a 0 Al Deportivo Español Con gol de Biagio En el primer tiempo A los 38 En la segunda etapa Se fue expulsado A los 28 Fernando Galeto San Lorenzo 1 Deportivo Español 0 En la otra palma El Colorado Lusenhoff La quiere escoto Va encarando Darío Se para la gente Se para detrás ¡Coto! Y la duele al corner Le va a entrar Raúl Gordillo El centro del sur De la busca Valde La va sacando Basualdo Ahí está Jara Se la entrega al Kili Vino para el Paraguaso Jara Ahí está el Kili Por arriba de Chilabert Ahí va el Kili González La metió adentro para Scoto Este es el Colorado Lusenhoff La busca Coluso ¡Ah! Lo que se perdió Coluso Donniembro increíble Las dudas de Vélez Le permitieron a Central Crear esta situación Eran espectadores Los jugadores de Vélez Ahí arranca el Turu Flores Ojo con Marcelo Gómez Ojo con el Turco El Turu que le entró ¡Ay! Que sablazo Que sacó ese antiguo Pero fue un sablazo Impresionante Lo de Flores ¡Qué bien hecho! Aunque no haya tenido puntería Todos esperábamos el centro Observen ¡Qué buen ángulo tiene para rematar! Y qué cerquita se va la pelota del travesaño ¡Qué bien la hizo el Turu Flores! Estamos viendo un muy buen partido en Rosario La pelota la tiene Usain Se va a defender Cardoso por el otro lado A ver si lo ve Baceda Prefiere con Flores Sigue Baceda Se acomoda Cristian ¡Sorna! Es de Malvis La roba el Turquita Pelíos el armado de la defensa de Central Félix es profundo Aquí a Baceda que le dan mucha libertad Un arquero que no puede retener Se salvó Central De que nadie estaba para el rebote Cardoso Otra vez con Baceda Se viene Gómez La pelota para Marcelo Gómez No puede Malvis Está el Turco Está el Turco Se viene Azat Demasiado cerrado Igual para hoy Está el primero ¡Le pegó! Ah no se puede creer El Gómez se perdió El Turco ¡Qué oportunidad! Tuvo duelo Tuvo azar ¡Qué buena pelota de Gómez! ¡Excelente! No solo le ganó a Palma Aquí se equivoca Sara en la marca Se movía la red Daba toda la sensación Desde esta posición que había entrado Desde aquí Observen Qué cerquita pasa Traba Ordóñez ¡Qué bárbaro! La pelota le queda el Turco Sale para Llorno El Nuno Molina Que cambia de frente Para Kili González Llegó Cristian Levanta sus brazos Vitamina Sánchez Metió para Escoto Se venía Coluso ¡Ahí está Escoto! ¡Viene el goleador! ¡Ven! ¡Gol! ¡El Rosario Central! ¡El goleador apareció nomás! Darío Escoto Central 1 Del 0 Esto arranca con un pelotón En este caso Espectacular de Molina Cambiando de frente Desde la derecha La pone En la izquierda No pudo González Ahí va el chileno Este es Vanegas Espera Flores Adentro Espera el turno Metió para Flores El empate Viene de gol ¡Gol! 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 De Vélez Han empatado Central y Vélez 1-1-1-2 Estamos en la cancha De Lanús Ramírez El tetéqueros Claudio López El centro La aparición De Juan Ramón Fleita y a los tres minutos del primer tiempo Racing estaba ganando de visitante uno a cero, el abrazo emocionado entre Fleita y Claudio López ¿el abrazo qué? emocionado, no viste que estaban contentos uno a cero, el centro de Martino Tapita García, ahí ¿señorato perdió a penar ahí? sí Castro es el número 6 de Racing Fleita, la pelota que se desvía en Loza ahora Saralegui buscándolo a Axelman otra vez el uruguayo Saralegui y el segundo de Racing es un gol Saralegui acá ya ahí está Saralegui al piso el jugador de Lanús y dos a cero el tiro libre es de Martino ¿hay o no hay empujón de Castro a Simeonato? ahora Coyete Armando González que llega Di Carlo ¿qué pasó con Castro ahí? y el tiro de Di Carlo el árbitro fue Francisco La Molina ahora Axelman Claudio López otra vez el piojo el piojo por el tercero Roa levantó la vista no venía nadie la jugó él Armando González Ariel López ahí Nacho González 2 a 0 ganaba Racing ahora Tolbert Schurrer se prepara Martino y el descuento a los 42 hizo un gol el Tata Martino Macaya ahí está el Tata 2 a 1 y ahora Armando González Martino Tolbert que tiene el empate Nacho González 2 a 1 ganó Racing de visitante nos vamos al triunfo de Huracán frente a Ferro Carril Oeste Judito Morales pone el partido 1 a 0 ¿qué decía Adriano? esta era la jugada preparada del tiro libre les va a ir a preparar durante la semana no se compran este es Judito Morales hizo un gol Marini Macaya otra vez volvieron los zapatos rojos ya los usaban Marini si pero se los sacó la semana pasada pero no son los de Usuriaga no, no son los de Marini ¿había una canción? no se quita abrazada lo primero es que Ferro usa esta camiseta ¿no? Boversnick el tercer y último gol del partido es el descuento para el equipo que dirige Mota de esta manera Huracanes ganó Ferro por 2 a 1 y ahora viene el gol de Mandillú lo marca ahí de cabeza Posuto esto es en Córdoba en el partido en donde los correntinos jugaban frente a Belgrano 1 a 0 ganaba el equipo de Chiche Sosa empata Juan José Cardinal por fin pudo hacer un penal ¿se dice que se le Macaya? es un gol de Belgrano de penal y Cardinal mañana tendría que llevarlo inicialmente bien Dómené de Gimnasia y Esgrima de Jujuy un bombazo un surdazo la mala suerte de Comiso y así el Lobo Jujeño estaba 1 a 0 allí venía el rechazo y allí el surdazo de uno de los laterales del equipo local a la leche Delfino será encargado de igualar para Banfield y al final Gigracia y Esgrima de Jujuy y Banfield igualaron 1 a 1 ¿Quién? ¿Qué te pasa? Gigracia Huesito ¿Verdad la revancha después del gol con el au Barcetini? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Sabe que cumple cumpleaños paenza, no? Cómo no? Grayet para Gasparini va picando Carrario que bien la hizo para Carrario se viene el primero de talleres ahí está Silvio qué bien la hizo métala ahí está Carrario en su golazo Gol de Talleres Silvio Carrario Pero qué pedazo de gole A los 32 Talleres 1 Argentinos 0 Qué golazo, por Dios El pase de Gasparini Llega Carrario Sígalo con detenimiento a Carrario Sígalo el movimiento de los pies Llega Marra De largo Marra Va a rematar Carrario Pim, de largo Cousillas El toque suave con la cara interna de la pierna derecha Un gol espectacular Si hubiera estado en la edición de fútbol de primer ayer Era seguro Era seguro el gol de la fecha Se había ido plena de excursión Entregó mal la pelota Vino esa réplica Está ganando bien Talleres Porque ha sido más que Argentinos Pero un gol espectacular Debería valer varios puntos más en el Grandité este gol Ahí va Maceo Se le entrega a Cufaro Russo 19 minutos para que esto termine La tiene Trapazo A ver si se anima Marcelo Le entró Trapazo ¡Gol! 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 ¡Y Argentinos! ¡Gol! ¡Trapazo! ¡Marcelo Trapazo! ¡Otro pedazo de gol! Argentinos empata Uno para el bicho Uno para Talleres Pateó Trapazo Se tuvo fe Se tuvo confianza Recibió la pelota Nadie salió a cubrirlo Retrocedían los de Talleres Sacó eso derechazo Tremendo que metió la pelota en el ángulo Un golazo de Trapazo Y no es verso La pelota pegó en el travesaño Y se metió Le pone más justicia a este resultado En el segundo tiempo Talleres había hecho poco y nada Está bien el empate Un golazo ¡Gol! 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 ¡Lole! 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 ¡Lola! ¡Helago! ¡Lole! 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 ¡Lole ¡Gracias!